Pedazo firma de Alba Eh, que luego la pongo bonita, eh Si bonita, bueno, y aquí está, estamos donde el loncito Aquí está Marwina Aquí está la maíz de Marwina Eh, y por aquí tiene que estar mi freno por algún lado, pero es que no se ve Es que no se ve, es que no se ve Mira, está quedando así porque hay grumitos ¿Hay grumitos? Si Y aparte de que me estás jodiendo la punta del otro lado Me has jodido de lo que estaba Si, puede ser Bueno, y esta es por aquí de Londres Y mi bici está por ahí por abajo, pero no se ve Esta es una fuente que está vallada Pero hemos pasado Y no sé si se ve la lluvia, pero que está en la que te cagas Ahí va Lo estamos viendo en el pelo de Alba Porque cada seis nomás de gotitas Pero, ¿cómo es tonta? Mira 9 Vas a poner un corazón aquí Yo creía que ibas a cerrar un deslocro en un corazón y te mataba Todo Ala, muy bien ahí, a gastar tinta Vale Ahora vamos a firmar aquí ¿En el león? Si Está mojado, no se va a quedar Ojo tío Firma aquí No, ahí no va a quedar en nada Firma aquí Firma aquí Flor Vamos a poner aquí un 9 De verdad Ahora que nos hayan visto, ¿eh? Que maldad, espera, ahora no vamos a hacer una foto, ¿no? Mira, vamos a poner aquí a las ladies Ladies, vale 21 21 21 21 Te amo Ladies Macalau Juego esta, ¿eh? Te amo Much Much Es que no lo puedes describir Vamos a ponerlo también Vamos a ponerlo también Qué bonito, ¿eh? Vamos a poner aquí best Y ya Mira, bonito queda todo Y creo que Albacín me va a tener que comprar un rotulador Yo que va Bueno, con Sara, Laura y los demás, pero bueno 0,1 centimos cada una ¿Qué caca se está poniendo ahí? Ah, que es el corazón Sí Ya se rellena La nulita Nuestras mías